Heredia aprovechó su condición de local y se impuso a comunicaciones este miércoles 2 a 0 en el Estadio del Monte en Izabal en el juego de ida de la final del torneo Apertura 2013. Enrique Miranda y Anderson Andrade en los minutos 84 y en los 3 de reposición marcaron los goles para el equipo de Juan Carlos Elías. El choque de vuelta de la serie se jugará el próximo sábado a las 18 horas en el Estadio Cementos Progreso y los cremas que aspiran al tricampeonato de la Liga Nacional están obligados a vencer por dos goles de diferencia para obligar a la larga. Heredia que aspira a su primer título necesita de un empate o de una derrota por un tanto de diferencia para conseguir su objetivo.